La Puebla que hemos conocido siempre, la Puebla Antigua, la Puebla Vieja aquí del centro, y nos comentaba en el periodo pasado, en la parte pasada del programa, algo sobre las leyendas. Sí, las leyendas tienen una función no tan simple, tienen su razón de ser y también su forma de crecer. Viene siendo como un organismo vivo, que nacen, crecen, se reproducen porque sí se copian y finalmente se van extinguiendo. Algunas son muy persistentes y otras no duran mucho. Por ejemplo, cuando hablamos de leyendas urbanas, generalmente duran muy poquito. Y sobre todo en la vida moderna, digamos, leyendas de los años 60, pues ya muy pocas son las que perduran. En cambio, hay unas como esta de Puebla, Puebla y sus leyendas, como la de la Campana María, pues cuántos siglos lleva, ¿no? Claro. Sí, tienes su razón. Sí, como no le hagas. Perdón, bueno, otra de las leyendas, yo creo que ahorita importantes, bueno, de las principales, pues es la fundación, ¿no? Ah, sí, también. ¿Por qué escogen Puebla? ¿Por qué se funda Puebla? Y bueno, dicen que en sueños, por aparición, dijeron que aquí era el lugar ideal, etcétera, etcétera. Pero en estudios relativamente recientes de algunos arquitectos, de algunos arqueólogos han encontrado que los mismos españoles fundaron Puebla poniendo varias referencias de la ciudad de Jerusalén. Y dicen que las encontraron aquí en Puebla, ¿no? Que si los cerros, que si los dos ríos, cosas así, que a fin de cuentas era también para conquistar a los nativos de acá. Los nativos de acá, los naturales, sí. Fíjate que ahora que mencionas esto, ya decía yo, ayer con el ingeniero Jorge Morgado, tiene un programa que se llama Conocer Bien, él es una persona muy interesada en todas las cosas profundas. Y ayer hablamos nada menos que de magia, de la magia de espectáculo, ¿no? La magia de teatro, de los magos, de los ilusionistas. Pero en el programa ahí está muy interesante, por cierto, si quieres ver el podcast de ayer. Decía que eso vino porque él, buscando qué había en el mundo de las noticias actuales, se encontró que hoy, precisamente, 2 de julio, se iniciaba allá en el monasterio, en el Real Monasterio de la Escorial, en España, una feria de magia. O sea, los mejores magos se iban a presentar en su espectáculo. Y me puse a investigar la historia del Escorial, interesantísimo, fue en tiempos de Felipe II, que fue el hijo de Carlos V, Carlos V de Alemania o Carlos I de España. Y cuando él estaba dando datos, yo estaba pensando, digo, ¿por qué tiene algo que ver con eso? Y de hecho, el Escorial se, no sé si se empieza a construir o se inaugura, no sé cómo estuvo, en 1600, no, mil, ¿qué es? 1552, no, 1652 ya creo, 52 o 1562. Bueno, pues, porque coincidía algo con Puebla, entonces debió ser 1600. Digo, porque yo tenía la idea, tengo la idea de que en algún lugar oí algo que tenía que ver, precisamente, con Felipe II aquí en Puebla. No creo que él haya venido, pero sí hubo algo aquí, porque ahora con lo que me estás diciendo, obviamente, porque el Palacio del Escorial lo construyó, ahora sí que hay imagen y semejanza del templo de Salomón. Entonces, en Puebla hay algo de eso. Y eso que me dices me confirma ese dato. Sí, bueno, incluso el escudo de la ciudad tiene la K y la B, ¿no?, de Carlos V, entonces, pues sí, eran los tiempos. Y, bueno, esto de la fundación, antes, bueno, hay un libro que editaron precisamente unos arquitectos, no recuerdo ahorita de la universidad, y bueno, creo que no se pueden decir nombres. Sí se puede decir. Totalmente. Pero, este, igual no recuerdo bien, no me acuerdo de la universidad, entonces no vaya a ser que los cambie de universidad. ¿Y cuántas edades? Que se llama, si no mal recuerdo el libro, se llama, este, ay, tiene que ver algo con Ángeles, no recuerdo ahorita, pero lo venden en la librería del ayuntamiento. El ayuntamiento, ajá. Ajá, es uno grande de, dice algo de Los Ángeles. Ajá. Y, este, y es precisamente toda la investigación que hacen ellos de las similitudes, ¿no?, que había con, con este, con Jerusalén y con, y con Puebla, que a fin de cuentas, pues ellos lo acomodan, ¿no?, porque, bueno, la, la topografía, la, la geografía, pues puede ser muy caprichosa y a lo mejor el, uno le quiere ver la, la forma de algo en especial, ¿no? O sea, no es precisamente porque sea idéntico el lugar, pero coincidían muchas cosas porque había afluentes de agua, estaban las montañas, estaba una zona muy verde, incluso este, bueno, todo lo que es ahorita el barrio del Alto y todo esto, se llamaba anteriormente Huitzilapan, que, porque dicen que había mucha, como confluían dos, bueno, dos ríos por ahí, bueno, el San Francisco y uno que bajaba de, de Xonaca, este, pues todo era verde, ¿no?, había muchas flores, muchos frutos, mucho, todo, era así como, como el paraíso. Entonces decían, no, pues esto, este, esto está muy, muy, muy bonito y, pues podemos asentarnos aquí y, y, pues como ya vi que la montañita está aquí y la monta, otra montañita está allá y le veo aquí en los ríos que se parecen y todo, pues bueno, pues creo que puede funcionar, ¿no? Es, es también, pues un poco la, ese manejo de, de las cosas, ¿no? O sea, un jardín del Edén, ¿no? Así es. Pero acá. Pero acá. Sí, acá y acá también en Puebla. Sí, fíjate que hay, aquí está bien interesante. Puebla también es un lugar mágico en el sentido de aquí, aquí hay muchas cosas, muchas cosas curiosas que, que incluso aquí los que, bueno, yo nací aquí y ya, ya he vivido bastante tiempo acá, no te vas enterando si es que no te metes a investigar estas cosas, ¿no? O sea, pero Puebla ha atraído a mucha gente muy especial a lo largo de toda su historia. Tú nos, nos cuentas, por ejemplo, de los, los primeros, este, en este caso eran los colonizadores, ya no los conquistadores, pero sí los colonizadores españoles. Pero ha llegado gente de muy, muchas partes del mundo, por ejemplo, en tiempos de Felipe II, pues aquí llegaron gente de Flandes, o sea, de lo que es ahora Bélgica y Holanda, ¿no? También, de hecho, muchas de las cosas que tiene Puebla vienen de, de allá, de Europa, incluso de, de Arabia vino mucha gente. Todos los, lo que son los dulces de leche y las semillas, eso es árabe, totalmente. Y es, y es una tradición muy poblana, ¿no? Aunque también, bueno, hay en Toluca y en Morelia, pero aquí y aquí. Pero vino de allá. Sí, vino de Arabia, precisamente. Es decir, ha sido una ciudad cosmopolita siempre, siempre, siempre. Y eso es lo que le da cierto, cierto encanto, digamos. Ahora, David, algún. Pues, este, yo quiero, este, comentar algo. Sí. La verdad que está, está invitada. Acerca de, estuvimos platicando un poquito antes de entrar al programa. Ajá. Acerca del Panteón Francés. Del Panteón Francés. Acerca del Panteón Francés de Puebla. Que también es interesante. Ahora, toca este punto de este otro lugar. Que nos puedo comentar un poquito para que también nuestros amigos escuchen ahí. Acerca de este lugar. Y hay muchas cosas, ¿no? Claro. Bueno, pues, el Panteón Francés es de los primeros, este, panteones civiles que se fundan aquí en Puebla. Empezó, obviamente, el municipal. Fue el primero, este, inaugurado. Bueno, hecho oficialmente. Fue el municipal, después el francés. Y después fue el francés. Precisamente porque ya, bueno, después de todo esto de la intervención francesa y demás, ya había aquí una comunidad asentada de franceses, suizos y belgas. Entonces, pues, esta misma gente quiere que se le reconozca un lugar para poder enterrar a sus familiares, ¿no? Que estuvieron a lo mejor participando en la batalla del 5 de mayo o que llegaron aquí por diferentes cuestiones, ¿no? Que, bueno, ya, ahí ya son, este, ya son cuestiones históricas. Particulares. Exacto, particulares de cada situación, ¿no? Pero, bueno, empiezan ellos a, piden que una parte del predio del panteón municipal se les destine a ellos. Entonces, bueno, ahí empieza la organización, este, se les concede. Primero les dan una parte, luego les dan otro, les extienden el terreno y se empieza a, este, a, pues, a formar el panteón, ¿no? Ya es particular, hasta la fecha sigue siendo particular. Y, bueno, de lo que cabe resaltar ahí es, bueno, toda la sección antigua, que es la primera sección, entrando desde la, desde la 11 Sur, este, es el único acceso. El, bueno, toda, toda esa zona hay, este, monumentos y capillas preciosas, este, arquitectónicamente hablando, muy importantes también. También, históricamente, pues, bueno, ya no tenemos ese tipo de trabajos, ¿no? De, 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 de talla de piedra, de, incluso de esculturas de bronce. Yo, concretamente, estuve participando en la restauración del Monumento a la Paz Franco-Mexicana, que este monumento, pues, lo, lo inicia Porfirio Díaz, ¿no? Él, él, él pone, él coloca la primera piedra y, este, y, bueno, él se dice que el soldado mexicano, el modelo fue Porfirio Díaz, o por lo menos fue su uniforme, de Porfirio Díaz. Y, este, y, bueno, yo, él, precisamente el año pasado, por estas fechas, estábamos ahí, que nos tocó la ceremonia ahí de los 100 años de, de la muerte de, de Porfirio Díaz. Entonces, nos, este, nos tocó, y, pues, es, es interesante, a lo mejor mucha gente dice, ay, es que cómo te vas a meter a los panteones, no se te vaya a pegar un mal aire, o cosas así, ¿no? La verdad, el interés por los, por los panteones empezó hace cuatro años, precisamente hace cuatro años, que tuve la oportunidad de visitar y de, y de estar trabajando en un, en un panteón en París. Haciendo unas prácticas de restauración, precisamente, se me hizo interesante el tema, porque, bueno, es, se pueden ver diferente, restauración de diferentes materiales, principalmente. Ese fue el, el, este, el, el interés primero, y después dije, bueno, pues, por la historia, ¿no? Y de ahí es empezar a conocer, pues, bueno, a lo mejor lo, lo fui a conocer una parte de la historia allá, y a reconocer esa arquitectura, ¿no? A darle el valor a esa arquitectura funeraria, y dice uno, pues, es que los panteones de aquí, por lo menos la piedad municipal y francés, no se quedan atrás, ¿no? De, de aquí, de nuestra ciudad, y de ahí trabajos muy, muy interesantes. Este, en el panteón francés está enterrado Hugo Leite, que es el autor de Las Calles de Puebla, que él recopiló todos esos artículos, y fue un trabajo monumental. Y, este, y bueno, también está el Osario, donde precisamente están, y en el Monumento a la Paz Franco-Mexicana, donde están los restos de combatientes de la batalla del 5 de mayo, y del sitio de 1863, de aquí, de la ciudad de Puebla, también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!